Hey, muy buenas a todos, soy Nidlock y bienvenidos a este nuevo episodio de Pokémon Verde Hoja, chicos. Aquí estamos, los dejamos por aquí, si recordáis del episodio anterior. Pero bueno, el episodio anterior realmente... es que lo ha visto muy poca gente, debería... debería publicarlo un poco más, me cago en todo. A ver, tengo los Pokémon totalmente curados, así que es un poco absurdo entrar aquí. Así que vamos a ver qué nos ofrecen por aquí. El pescador este tío... joder, ya... Este tío nos da la caña vieja, o sea, la peor de todas. Así vamos. Recibió una... vale, sí, es un arte, sí. Un arte que con lo que me das tú... solo puedo pescar Magikarp, es que ya ves tú. Eh, no me hace la verdad... o sí, es que no lo sé. Un Guiara 2, chicos, ¿qué pensáis de un Guiara 2? Estaría interesante, ¿eh? Estaría muy interesante. De hecho, sí, venga, vamos, vamos, vamos. Vamos a pescar uno, vamos a pescar un Magikarp. Corp. Eh... a ver... Eh... ¿cómo era esto? Enter... Mochila... Ahí va. Yo y mi... y mi dislexia con los botones, que todavía los confundo. Eh... Vamos a ir a caña vieja... Usar. Venga, va. A ver, a ver si pican así a la primera, en plan, ya, venga, ole sí, eso es. Perfecto. Un Magikarp para el nivel 5. ¿Por qué? ¿Por qué aparece tierra? ¿Tierra debajo por qué? A ver, ¿por qué? Que alguien me lo explique. ¿Por qué? Eh... luchar... Un Chupa Vidas, ¿creéis que lo mata, chicos? Es un Magikarp. Esto... Debería de aguantarlo, venga. Yo creo que lo aguanta. Un Chupa Vidas, un ataque de mierda. Eso no le hace nada a nadie. Vale, perfecto. Eso es lo que quería, yo creo que es suficiente. Así que... Ya lo podemos capturar. Mochila. Eh... A ver dónde está. Joder. Eh... No, no. Sí, aquí está. Venga, Pokeballs. A la primera, no me fastidies. Me está costando en este juego capturar a los Pokémon. Una barbaridad. No me parece normal, la verdad. Bueno, este... Mira, la primera ya está atrapado. Así que perfecto. Registrados los datos. Eh... Magikarp. Un Pokémon de mierda. El peor Pokémon del mundo, pero... Será fuerte un día. ¿Quieres ponernos motivo de Magikarp? Sí, claro que sí. A ver, a este Magikarp le vamos a llamar... Eh... ¿Dónde está? Eh... Ya veréis, tengo un nombre reservado ya para él. Estaba todo pensado. Eh... En honor a Milo Ren, un suscriptor que me haya estado ayudando. Bueno, me ha enseñado más o menos... Me ha enseñado cómo empezar a editar y a grabar con el Sony Vegas. Así que... Muchas gracias, tío. Ahí llevas el nombre de este Magikarp. Qué honor. Bueno, cuando seas un guillardos ya me lo agradecerás. Y vamos a ir por aquí, chicos. Vamos a entrenarle, ¿por qué no? A entrenarle, obviamente. Ponerle primero, cambiar. Técnica sucia, ya sabéis. Cambio... Y hasta que consiga el repartir experiencia, que en este juego era una putada, porque... Creo que necesito 50 tipos de Pokémon. Y no estoy atrapando a ninguno, ¿sabéis? Así que cuando lleguemos a la zona que es por allí, por Ciudad Fucsia, me pondré a tapar Pokémon fuera de cámara. No le pondré motes ni nada, obviamente. Y... Será un Pokémon basura, por así decirlo, que irá al PC y ya. Vamos allá, pero no hagas trampas. Vale. Pues vamos, vamos allá. A ver, ¿cómo te llamas? Joven Edu. Uh, un nombre normal. Edu. A ver, adelante Rem. Vale. Venga, vamos. Tú puedes contra este... Es que es un Ekans, que es una mierda, ¿eh? Pero... Nosotros somos peores, Magical. Señor Rem. De momento, creo que poco puedes hacer. Vamos a sacar a... Verónica, venga. Sacamos a Verónica, que se haga cuatro arañazos. Y, Dios mío, que aprenda un ataque decente de una vez. No he entrenado fuera de cámara, como podéis ver, pero bueno. Es que... Tampoco es plan, ¿no? Está el 21, Ekans, ¿eh? Ojo, que no es poca cosa. Deslumbras. Eso, ¿qué me hacía? Me paraliza eso. Me paraliza eso. Es que me cago en sus muertos. Deslumbrar. ¿Y con qué me vas a deslumbrar tú? Con esos ojos de mierda, serpiente. A ver. Venga, va, ya, ¿no? Me está jodiendo un puto Ekans. No me lo puedo creer. Pues nada, a cambiar. Si es que no, me lo creo. O sea... Creo que tengo un fail en mi equipo. Un pequeño fail. Y es que tengo un... Zubat. Y un... Y un nidorina. Tengo dos tipos veneno en el equipo y eso puede llegar a ser un gran problema. Así que no sé. No sé. Y un guiado, eso es que no puede aprender vuelo, aunque sea tipo volador. Eso es una puta mierda. Joder, vamos a curar ya a nuestra Verónica, que está hecha a polvo. Venga, va. Vamos por aquí. Joder, chica, aquí te atén medio. Rapidito. Esto sí que se me permite pasarlo rápido. Venga, va. Misión cumplida. Sí, sí, sí. Patatín, patatán. Y ya está. Ahora, venga. Volvemos por allí. Vamos a entrenar. Que hay un huevo de entrenadores en esta zona. Luego también tendremos... Hoy supongo que haremos esto de ir por la Cueva de Igleth y... Que también aparecen doctríos, por cierto. Y no sé, al final del sitio ese llegas a lo que viene siendo el principio del juego, pero por un lado diferente. Te lleva al lado de la ciudad... A ciudad, joder. A ciudad plateada. Estoy dándose a Pokémon. Venga, vamos a sacar a... Vamos a sacar a Empigo, que es el que más fácil lo tiene aquí. A entrenar, chicos. Deja de entrenar fuera de cámara porque es inaguantable. Es que entrenar es horrible. Eh, Impactrueno. Venga. Tampoco quiero que me estén aquí matando a los Pokémon en los episodios. Y en persona y fuera de cámara pues puedo irme al centro Pokémon. Aunque sea pesado para mí. Al menos no lo es en un episodio, que no sé. Encima, estoy aquí hablando y no... Hablar y no hacer nada tampoco tiene mucho sentido. Hay muchos YouTubers que hablan mucho y hacen poco. Y muchos YouTubers que hacen mucho y es que no hablan nada. Entonces también se hace aburrido. Hay que buscar ahí el término medio. Venga. Rem. Nivel 6. Ya podía subirse a los niveles, ¿no? Está bastante... Sí, vamos a dar la cara igual a nuestro Rem. Y que haga ahí su trabajito. Iré pensando en un equipo serio. Aunque tenga que sustituir Pokémon de los que tenga y tal. Pues no pasa nada, ¿sabes? Espero que los suscriptores me perdonen. Incluso, bueno, pondré el nombre del mismo suscriptor al Pokémon que le vaya a sustituir. Sí, venga, Pikachu. Que al final me enrolla y saí de esos YouTubers que hablan mucho y hacen poco. Venga, vamos. Pikachu. Impact Trueno. Y... Fuera. Es muy eficaz. Jorge enemigo se debilitó. Rem subió al nivel 7. Vale, perfecto. Ataque 7. Defensa. Bueno, es Magikar. Ya no me sorprende nada. Vamos a mirar la naturaleza de este Magikar. Es que es una mierda. O sea, aquí no me pone lo que le sube, ni lo que le baja, ni nada. Vamos a ver qué naturaleza es. Rem. Datos. Naturaleza plácida. Ni zorra. O sea, ya os digo que no tengo ni idea de lo que hace esa naturaleza. Ya lo podían poner. Tuvieron esa brillante idea ahí en la cuarta generación. Pero les faltó en estas generaciones, está clarísimo. Así que, venga. A ver quién es este Menda. Magnemite. Vamos a sacar, obviamente, a... Pokémon. Verónica. Debería haber sacado a Charmeleon, pero realmente Verónica lo necesita más. O sea, que... Ya que estamos, pues tampoco vamos a hacerle el feo, ¿no? Eh, doble patada, que es tipo cero, así que será muy eficaz. Ahí está, perfecto, perfecto. D2 está más que muerto. Y cuando... Y cuando evolucione esta Verónica, es tipo tierra también. O sea, que... Que puede estar muy interesante. Venga, va. Es que se me hace lentísimo, en serio. Estoy obteniéndome aquí en los últimos episodios de darle mucho a la barra espaciadora. Rem.8. No da que especial más cero, pero bueno, eso ya ves tú. Velocidad 17. Es muy rápido este... Este... Este Magikarp, pero ahí... Madre mate. Sí, venga, vamos a hacer la misma. Y así nuestro Rem va subiendo. Gerardos es un Pokémon que me encanta, sinceramente. Dudo de si tenerlo o no, y hay veces que ya dudo porque es un Pokémon que he tenido en... Pues que lo he tenido en muchísimas partidas, entonces... No sé, hay que variar, ¿no? O sea, ya es por puro... Por puro aburrimiento. Así que... No sé. A lo mejor me lo quedo. O sea, si me va gustando y tal, pues me lo quedaré. Y si no, pues no, está claro. Y ya está. Sin problema. Impact Trueno. Aguanta Nidorina. Dios mío. Aguanta. Vale. Vale, perfecto. Menos mal. Está Verónica siempre ahí en el límite de... De debilitarse, pero... Sobrevive, sobrevive. De momento... Vamos bien. Magneton. Uff. Sí, venga. Vamos a sacar a Magikarp. Que con este va a ganar un montón de experiencia. Y luego sacamos a Charmeleon y con Ascuas, pues... Con Ascuas puede hacer algo, ¿no? Venga, va. Rapidito. Pokémon. Charmeleon. Cambio. Venga, va. Ahí está. Placaje. Qué inteligente. O sea, no me jodas. Ascuas. Debería morir de un par de Ascuas. Uh, de uno. Perfecto. Ahí estás, ahí estás. Bien, Diego. Esto está fuerte, ¿eh? Pero, como me han dicho... Diego no puede hacerse todo. Diego no lo puede hacer todo. Pobrecito. Hay que entrenar a los demás por igual. Vámonos por aquí. Tenemos que volver a ir a curar. Fuah. Venga, me haga velocidad. Joder, macho. El día que aprenda a manejar bien la velocidad... Estoy dando vueltas aquí para que voy borracho ya. Estoy todo ebrio. No, pero... Sí, es ebrio, ¿no? O sea, ebrio es borracho y sobrio es normal. No sé. Mantenerse sobrio. Mantenerse sobrio. Ebrio es borracho. Sí, 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 sí. Ya me ha quedado claro. Vamos a hacer un par de combatidos más para nuestro Rem. Que vaya haciendo algo. Y a ver, ¿contra quién luchamos? Joven Dioni. Le podría ser Dani, Daniel, pero... ¿Dioni? ¿Quién es Dioni? Dionisio. ¿Es Dionisio? Qué nombre más feo, tío. Si hay algún suscriptor algún día que se llama Dionisio y vea este vídeo, pues... Pues lo mismo, se me dessuscribe. Pero, tío, los padres no te querían, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? No sé qué mierda me ha sacado y va a cambiar aquí un Sanju. Venga, Pokémon... Sacamos a... A la red, que es tipo volador. Y aunque no le vaya a hacer mucho daño... Pues... Al menos aguantar a... Ya ves tú, picotazo venenoso. ¿Qué utilidad puede tener aquí? Para esta criatura. Vamos a hacerle un supersónico. Que se confunda y ya si se va hiriendo a sí mismo, pues... Pues perfecto. Venga, va, ¿eh? Hiérete a ti mismo. Que tú sabes. Ahí estás, hombre. Bien. Hoy estoy teniendo suerte. Dentro de lo que cabe, ¿no? Me ha salido la primera el... Dios, pues tampoco tanta, ¿eh? Tampoco tanta. Pero creo que nos hacemos con él en plan de... Con hacerle varios mordiscos. Un par más y yo creo que ya... Sí. Un mordisco más y fuera. Vale. Sun Lash... Está muerto. Ayer estuve viendo el episodio de Rup. Estaba luchando con uno de los episodios. No sé si era el último o el penúltimo. Y... Le vi luchando contra un Sheldr. Y la suerte... Un Pikachu contra un Sheldr. Y iba a perder. Lo que pasa es que el Sheldr... Fijaos la suerte que tiene aquí mi amigo Rup. Que el Sheldr se ha limitado a hacer refugio. Y yo no me lo podré. Qué suerte es esta, ¿sabes? ¿Y qué has hecho conmigo? O sea, le ha tocado a él toda la buena suerte. Espero que no sea igual en el combate final. O que vaya cambiando a lo largo del juego. Ya así es posible. A ver. Joder. Ya ves tú un chupavidas. Lo que me iba a quitar, ¿eh? No ha razonado mucho este... Aunque este tiene mordisco. Lo mismo me la puede... Sí, efectivamente. ¡Hostia! ¡Dios! Menos mal. Menos mal, menos mal. Un golpe crítico. Ya ves tú de lo que me servía ahí ya. Se lo podías haber hecho antes. A la joven Dioni. Que me has hecho polvo a mi poder de la red. Con lo que yo le quiero. Con lo que yo le quiero, madre. Ya vamos a dejar de combatir aquí. Vamos a tirar para arriba por la cueva Diglett. Compré repelentes, así que... Tampoco lucharemos contra muchos Diglett. Atrapar un Diglett... Es que no me gusta, chicos. Es que... Es que... Habiendo porque... Vamos, tengo a Nidorina, que ya es tipo tierra, ¿sabéis? Pero no sé, un Diglett es que ni de coña. O sea... Muy mal me tiene que ir en el juego para que yo quiera atrapar un Diglett. Ahora venga, vuelve siempre que quieras y adiós. Vamos por aquí. Y a la cueva. A ver que... Los repelentes... Espero que... Creo que sí que había comprado suficientes, ¿eh? Tampoco me dais mucho caso, pero... Creo que sí. Vaya sorpresa. Los Diglett acabaron hasta la ciudad verde. Hasta la ciudad verde llega, ¿eh? O sea... Pero realmente sales donde... Donde... Ciudad plateada, ¿no? O sea... Enter... Mochila... No, Pokémon no. Eh... Eh... No, aquí. Por aquí tienen que estar. Diez repelentes. Me sobra para un sitio... Que es bastante pequeña la cueva, ¿eh? O sea, no es... No es que sea nada... Ninguna pesadilla. ¿Por qué? Coño, claro. Si tengo a Reme el primero, ya ves tú de lo que me va a servir un repelente. O sea... Yo y mi inteligencia... Suprema. Además, estos Diglett... Hay veces que son una putada porque... Tienen la habilidad esa de trampa arena. No me afecta. Soy volador. Soy volador. Huida. No puedes huir. ¿En serio? ¿Por qué? Al menos no me ha dicho que tenga... Tú sigue haciendo magnitudes y yo al final huiré. Ahí está. A ver, voy a poner a estos el primero. Evidentemente. Pokémon. Voy a poner a Diego que es el más alto. Y aún así creo que hay Pokémon más fuertes que este. Espero que no me salga mucho. Si me sale un Dugtrio... Dugtrio... Si me sale un Dugtrio y no lo capturo, sería la primera vez en mi vida que no capturo un Dugtrio que me sale aquí. Incluso habiendo salido uno ya... Ha dejado de hacer efecto. Pues otro. Mochila. Repelente. Y ahí está. Sería la primera vez en mi vida que no lo capturo, en serio. Y aquí está. ¿Será este Dugtrio? Es un Diglett, en serio. Un Diglett más fuerte que yo. Muy mal. Muy mal. Y ahí está la trampa. Me cago en su madre. Vamos a hacerle a Garra Metal. Magnitud. Magnitud 5. Diego lo aguanta fácil, ¿no? No quiero problemas contra un Diglett. Ya es que como te bate un Diglett... Me decepcionaría mucho yo mismo. Vamos a ver. Vale, de otra Garra Metal está muerto. Ahora 7. En serio. Cuidado Charmeleon. Aguántalo. Uf. Uf Charmeleon. En serio. ¡En serio! Joder. A ver. Vamos con la red que al menos... Encima impide el cambio. Encima impide el cambio, ¿sabes? Encima. Coño. No puede ser, tío. Adiós, Diego. Te acaba de matar a un Diglett. Así de triste es tu vida, ¿sabes? ¡Dios! ¡Dios! Y yo era el buen entrenador aquí, ¿sabéis? O sea, no... No tiene ningún tipo de sentido esto. Pero bueno. Es lo que hay y nos jodemos. No puede subir. A lo mejor a los Zubat la trampa arena no les afecta. Por ser tipo volador. O no sé. Eso no te... No. Pero... Pero... ¿Lol? Pues nada, Zubat el primero. Y Diego, que te joda. O sea, has hecho una tontería enorme. Vamos a ver si aguantamos hasta arriba ya sin que se nos muera otro Pokémon. Aunque bueno, teniendo a Zubat no debería de haber problema. Bendito la red. Te quiero. Aquí está Ciudad Plateada. O sea, esto es... No me jodáis. Y aquí me intercambian un Abra por un Mr. Mine, creo. Puede ser este tipo de aquí. Hola. Busco un Abra. ¿Quieres cambiarlo por un Mr. Mine? No. Es más, si tuviera un Abra no te lo he intercambiado por un Mr. Mine, pero vamos. Es que ni de coña. Me parece un Pokémon horrible. Me da miedo, en serio. Prefiero antes subirlo. Bueno, no, eso se ha exagerado. Pero, bueno. Parece que... Vale, chicos. Soy... Soy... ¿Soy retarde? O sea, ya no tiene más. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Y vamos. Ya volveré cuando tenga corte. Lo que teníamos que hacer era ir al Saint Anne. Este episodio, si dura un poco más, pues nada. Que dure un poco más. Me hará igual, absolutamente. Venga, de iglesias, vete un poco por ahí. Cuida. Escapaste sin problema. Menos mal. Al menos no me van a dar por saco. Venga, va. Rápido, tío. No me puedo creer. Se me había olvidado lo del corte. En serio, por un puto arbolito de mierda que lo puede saltar por encima. Es que, en serio. Me pone negro eso. Negro. Además que es para acá conseguir la M.O. destello, eh. Que ya ves tú la peligrosidad del asunto. No sé si... Vamos, la próxima vez que venga por aquí, evidentemente, esta parte no la grabaré. Lo dejaré arriba directamente. O me volveré y ya tendré destello. Que, bueno, ya sabéis cómo es. Porque poca gente no ha jugado a este juego. Excepto Rup. Que es su primera vez. Cosa que me sorprendió bastante cuando me dijo Ah, yo sí sé de Pokémon, pero... Pero es que no he jugado nunca Pokémon Rojo y Azul originales. Y yo... ¿En serio? ¿En serio tienes 21 años y no has jugado Pokémon Rojo y Azul? ¿Y sabes de Pokémon? O sea, hay gente que, bueno... Normalmente, las chicas... No jugaban... No eran tanto de Pokémon. Pero los chicos... Todavía sabía ya todos los Pokémon. Pero vamos. Siempre. Vamos, coño. No quiero más... Ya, eh. Ahí está, perfecto. Vale. Siento este... Este gran fail. ¿Cómo no? Es que no hago un episodio, sino un gran fail, eh. Encima, por esta mierda me han matado a mi Charmeleon. Vamos a curarle, obviamente. Y vamos a ir al Saint Anne. Que hay que ir a... Vamos, ahí luchamos contra... Contra nuestro amigo Rup. El gran Rup. Acabado en P. Y... Vale. Venga, vámonos. Que... Que hablo más que las persianas. Bueno, las persianas no hablan. Me enrollo más que las persianas, diría. Qué fail. Venga, va. A ver qué nos cuentan por aquí. Tenemos que ir también al gimnasio, pero obviamente una vez se consigue el corte. Porque si no, pues no se puede. Está claro. Este es el Saint Anne. Me dice, enseño el ticket del barco. Ok, adelante. Pues vamos para acá. Por aquí, por aquí. Si tienes surf, puedes ir a la mierda esa del barquito. Uy, del barquito del camión. Pero... Pero yo no sé cómo lo hizo a mi amigo. En serio, aquí no puedes tener surf. Y si lo tienes, no lo puedes usar porque... Porque no lo puedes usar. Dios, es que es una tontería. No sé cómo lo hizo. Tendría que crear algún error o algo, pero... No tengo ni idea. En estos juegos los solucionaron. Pero Pokémon Rojo y Azul originales están llenos de... Pero llenos de fails. O sea, hasta la saciedad. Vamos a ver de lo que es capaz nuestro querido Larrey. Aquí en el Saint Anne. En este sitio, obviamente, ya evolucionará nuestro Larrey, ¿no? Ya la red será un Golbat algo más poderoso. Y bueno. Espero que me quieran mucho. Vale. Voy a cambiarle. Es que, en serio, necesito ya los Pokémon evolucionados. Porque si no, no voy a ningún lado. O sea, a ninguno, ¿eh? Empírico, Verónica, Ney... Uy, Ney. Ney soy yo. Diego. Pues... Verónica. Venga, va. Verónica. A darle duro. Verónica. Verónica. Luchar. Picotazo. Venga, doble patada. Si es que es lo más potente que tengo. Pero ¿por qué quita tan poco? Es que no sé qué potencia tiene. Debería mirarlo. Vale. Rugido. ¿En serio me vas a sacar a...? ¿En serio? No me lo creo. Bueno, al menos se va a llevar la experiencia nuestro Rem. Que en un principio también quería eso. Malicioso. Y a tomar por culo el grublit este. Muere ya. Con esa doble patada. Toma. Con una sola. Adiós. Vale. Me muero de sed. ¿Me estoy muriendo de sed? ¿De una manera? Ya es que se me desgasta la boca de hablar. Se me queda hecha trizas. Sí, venga. Vamos a sacar a... A Rem. Y que empiece haciendo algo. Vamos. Aunque sea para que vaya subiendo. Y... Ya está. Que seguro que le viene bien. Evidentemente... Pfff. Intentar entrenar para mañana. Lo tengo difícil. Ya os lo digo. Pero... Pero lo que intente entrenar... Lo haré... Lo intentaré hacer lo mejor posible sin... Sin que tenga... Ya no sé ni lo que os iba a decir. Es que es bien. Envenenado. Bueno. Como lo que os iba diciendo. Es que no me acuerdo. No me puedo creer. Es que estoy pendiente del juego. Pendiente de hablar. Si es que en serio. Yo no soy capaz de hacer dos cosas. ¿Sabes? Soy... No me jodas. Otra vez. Y otra vez. A ver... Ay... Os ha tomado por culo ya. Ala. Muérete. Venga. Te voy a matar con... Con Diego. Porque ya total... Ninguno se iba a llevar más ni menos de experiencia. Se llevan todas la misma. Cuando han entrado los tres en combate. Así que ya está muerto. Vale. 117 puntos de experiencia para nuestro REM. Que siempre le vienen muy bien. Y... Solamente llevo un combate. Esto está lleno de camarotes. Lleno de entrenadores. Y... Bastante fuertes en general. Así que... Venga. Vamos a echar un par de combatidos más. Enter. Pokémon. A la red. Obviamente no le vamos a dejar ahí al pobre. Que no tiene la culpa de nada. En cambio. Vamos a poner a... A nuestra Verónica. Y que luche contra esta chiquilla. Ay. Pues si me deja descansar. Uh. Cuánta amabilidad. Pues esto no lo sabía yo. Fíjate. Me encanta ver a todo el mundo descansado. O sea. Que ahora tengo mis Pokémon... A tope. A tope. Así que ya sé que no tengo que volver al centro Pokémon. Que... Es bastante pesado. Oye tú. Impertinente. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Me lo hice un viejares. Ese evidente. También tiene toda la razón. No hay que decirlo. O sea. Estoy aquí entrando a su camarote. Como... Ah. Como Pedro por su casa. Como si me diera absolutamente igual. Venga. Un Nidoran contra un Verónica. Contra un Verónica. Contra un Nidorinano. Tiene nada que hacer. Vamos. A base de arañazo. Bueno. Vamos a probar ahí la doble patada. A ver si entre las dos patadas le quitan lo mismo. Más. Menos. Es que no le quita una puta mierda. No sé. No sé qué prefiero la verdad. Si arañazo o doble patada. Ahora sí. Venga. Si se lo tampoco me va a quitar nada a mí. Como es evidente. Ahora venga. Otro arañazo. Y muerto. Toma por culo. Dios. ¿En serio? ¿En serio? Si vengamos a sacar a nuestro... Rem. Le quedan 10 niveles para evolucionar. 10 nivel acos. Lo haré fuera de cámara y le dejaré ahí el 19. Para que le veáis a evolucionar. Obviamente. Que Rem se merece que le vean evolucionar. No va a ser menos. Además es la evolución más épica de todas. Bueno. Junto con Fibas Milotic. Por ejemplo. Que también son... No sé. Fibas eso es un asco de Pokémon. Pero un asco. Es que es verle y ya te da pereza. Verle. Tiene una agada subnormal. Que no puede con ella. Venga va. Arañazo. Chicos. Lo voy a pasar rápido. Ya lo siento. Ahí está. Uh. He hecho un crítico. Porque si no. No me lo explico. Ahí tenemos a Vernika ya el 21. Ya se está haciendo mayor. Rema el 11. Que tampoco se hace muy mayor. Como veis las estadísticas tampoco se puede decir. Ataque. Nueve. O sea. Está en nivel de una fe. Y que ataque tiene nueve. Tiene menos ataque que nivel. Menos mal que luego cuando evoluciona. Sus estadísticas cambian. De la forma más drástica que jamás hayáis visto. Y vayáis a ver. Vamos. Escuchad la musiquita. Tin 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 tin. Tin 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 tin. Es una parecita muy épica. Me encanta tocarla también ahí en el bajo. En la guitarra. Me da igual. Es genial. Niña. Al padre. Y la niña. Y corriendo alrededor de la cama. ¿No lucháis? Hola. ¿No luchas? Los cruceros son tan elegantes y acogedores. ¿Y tu niña? Siempre viejo con Wigglytuff. Hola Wigglytuff. ¿Me daría Wigglytuff o algo así? Wigglytuff, Wigglytuff. No. Wigglytuff, Wigglytuff. Qué tonto. En serio. Yo no me explico. Cómo mierda. Los Pokémon entienden a los entrenadores. ¿Sabes? O sea. O me están llamando aquí por el móvil. Y yo grabando. Así que obviamente no lo voy a coger. Y luego hablo con quien me esté llamando. Porque es encima número privado. ¿Sabes? O sea. No. No es que lo pueda saber tampoco. De todos modos me quedan un par de minutitos de grabación nomás. Si no los episodios se hacen larguísimos. Vale. Un Nidoran al 21. Otra cosa que tampoco me explico de Pokémon. ¿Por qué? Narices. No. Dejáis evolucionar a vuestros Pokémon chicos. ¿Por qué? Si está el 21. Evoluciona al 16. Pues obviamente. Ah. Eso no está mal. O sea. Cornado. Mira. Eso no lo aprendió mi Pokémon. Pero no sé si eso es solo de Nidoran. El macho. Porque tiene un cuerno. ¿No? O sea. Nidoran emprano tiene nada. Debería prender otro ataque. Aunque sea. Más o menos poderoso. Me da igual. Pero. No sé. Hola chica. Vamos a. Vamos a coger el objeto. MT-31. Demolición. Dios. Oh sí. Eso sí que me pone llamando. Vamos. Genial. Rem empírico. Vamos a poner a empírico. Lo vamos a poner el primero. No. Vamos a poner a la red. Que lo necesitamos. Nuestro la red. Además evoluciona al 22. Es que no va a evolucionar en este episodio. En el siguiente. Os prometo que vais a evolucionar a nuestro. A nuestro la red. He atrapado Pokémon por todo el mundo. Pues si tienes 50. O con 47. O no. Con 45. Me sirve. Sí. Con 45 justo. Ya me podría conseguir otros partidos. Yo luego te los devuelvo. En realidad no sabéis. Pero. Me quedaría con. Para ver un Pidgey. ¿Sabes? Me dice. He atrapado Pokémon por todo el mundo. ¿Sabéis? Y tiene un Pidgey. En fin. Tú. Te vas por todo el mundo. Y te llevas Pidgey. O sea. No dices. Venga. Vamos a. Vamos a. Vamos a conocer. Mundo. Vamos a llevarnos Pokémon poderosos. Yo que soy un guiado. Es un. No. Le llevo un Pidgey. Que es muy mono. ¿No? Me hace gracia también. A mi novia le pasa lo mismo. O sea. ¿Por qué tienes ese Pokémon que es una puta mierda? O sea. Es que. Es una mierda. No tiene. No tiene ninguna estadística buena. Es que es más mono. Y yo ya. Sí. Monísimo. Justo. Nidale han retrocedido. De puta madre. Y eso es algo que no entiendo. O sea. Juegas a Pokémon. Por los monos que son los Pokémon. O. Yo que sé. Por pasarte al juego. Y decir. Bien. Me lo he pasado. Me lo he pasado con estos Pokémon. Porque pasarte el juego con Pokémon monos. Normalmente. Yo que sé. Imagínate un Jigglypuff. Un Jigglypuff. ¿En serio? ¿Te vas a pasar el juego con tu Jigglypuff? ¿Sabes? No lo creo. Ada. Ada sin H. Bueno. Ada es un nombre, ¿no? Pero. Es feo. Es feo. Como tú, chiquilla. ¿Qué se le va a hacer? Y este hombre que nos dice que tú que eres. Soy el camarero. Encantado de servirte en todo lo que quieras. Tienes cara de ser una persona fuerte y discreta. Oh, sí. Ya ves. Me lo dices tú. Y bueno, chicos. Ya vamos a seguir. Seguiremos por aquí el próximo día. Y nada. Vamos a guardar. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Dadle el like. Al favoritos. Y todo lo demás. Y un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.